Sí, sí, está la nacida de mi hijo, que mi esposa está en la última ya y esperando a que pueda llegar. Sí, ya está todo listo ya, simplemente para que el bebé nazca y pueda disfrutar con nosotros. Ahorita está en la clínica, ya estaría para esta semana o si no para la otra, el próximo mes, dependiendo si es que quiera salir el bebé. Sí, sí, es verdad, es la bendición de toda la familia y si me toca estar en Mocagua, lo veo de la mejor manera. Sí, sí, eso cada día lo hago en el entrenamiento, esforzarme para así a los partidos llegar bien físicamente y lo importante también mentalmente. No, hasta ahora no vemos los videos de San Simón, pero es un rival fuerte, juega allá en Mocagua, hay un poco de altura y va a ser muy complicado. La valencia está la obligación de ganar todos los partidos, de visita, de local, eso lo tenemos en mente siempre.